Muy buenas a todos, soy JuanDan6 y vamos a hablar de las 10 últimas camisetas de River Plate Ya sabéis que esta serie lo está petando en el canal, por aquí os dejo la lista de reproducción para que veáis todas las que queréis Seguidme dejando en comentarios qué equipos queréis ver en esta serie, yo poco a poco los iré haciendo, así que sin más, vamos a empezar Vale, desde ya os quiero pedir perdón a todos los aficionados de River por si me equivoco, por favor, corregidme Bueno, de River, de Argentina, de Latinoamérica, del mundo, me ha sido prácticamente imposible hacer el orden de las camisetas de River Plate Me ha costado mucho empezar, ahora estáis viendo la temporada 2009, yo no sé si esta camiseta la vestieron 2008-2009, 2009-2010, el caso es que esta es la que he encontrado y vamos a empezar con ella, pero vais a ver que luego voy metiendo saltos Porque de verdad que Adidas y River Plate lo han hecho fatal, no hay una coherencia clara de que todos los años sea la misma camiseta Y como digo, vamos a empezar con esta, es bastante normalita, casi todas las camisetas de River lo son, al final pasa un poco como con Boca Que ya las analizamos en este vídeo, vemos una camiseta en blanco, vale, con la típica franja en rojo, la verdad es que mola bastante, me gusta bastante Y luego la publicidad de Petrobas, que lo vamos a ver también en otros años, una camiseta muy básica como digo, con el blanco de color principal El Aidas en el medio y luego las tres franjas de la marca alemana a lo largo de las sombreras, la verdad es que la camiseta no tiene más Y por eso, bueno, para empezar, pues está bien, vemos la primera camiseta de River, bastante normalita, aunque a mí la verdad, se me queda un poquito sosa Pasamos ya a la temporada 2010-2012, creo que esta camiseta la vistieron desde el 2010 hasta el 2012 Y aquí sí que vemos un cambio, la publicidad que estáis viendo en los jugadores sí que sigue, Petrobas, pero el escudo ahora es el que pasa al centro El Aidas coge el lugar que suelen coger las marcas, el rojo ahora es mucho más vivo y lo encontramos en ese cuello en pico que mola bastante En las tres rayas de Aidas y también en las pretinas, la verdad es que queda genial, lo que pasa que a mí el tema del escudo al centro no me termina de convencer La verdad es que se me hace bastante raro y por eso esta camiseta a mí no me termina de gustar, aparte de que ya, con todo el respeto, ya sabéis que a mí sí que me gusta un poquito más River que Boca Aunque las camisetas de Boca creo que me gustan más, o sea, estoy ahí al 50% Le he cogido un poquito de asco a Aidas y a River por todo lo que han hecho de los años Como digo, dejadme en comentarios si de verdad esta camiseta se corresponde a estos años, porque me he puesto loco buscándolas Y yo creo que sí, pero bueno, si me equivoco, dejádmelo en comentarios Vamos ahora con la temporada 2012, eso quiere decir que creo que las anteriores se usaron hasta 2012 Y a partir de 2012 y durante 2012 se utilizó esta camiseta que vuelvo a meter el Aidas en el medio El River en este caso va a su lado, cambia la policía, ahora pone BBVA Y luego también vemos en la parte que no es la del escudo, la parte de la derecha Vemos una inscripción que la verdad es que queda bastante, bastante bien No sé exactamente de qué es, me lo podéis decir también en comentarios Pretinas y cuello en este caso van en blanco, cosa que a mí no me termina de convencer Y vemos una camiseta igual, bastante básica, de momento bastante básica Las tres rayas de Aidas en negro como hemos visto Y se parece un poco a la primera equipación que hemos visto O sea, a mí me recuerda bastante Entonces, no sé, es que con Boca me pasaba un poco lo mismo Que había equipaciones que se parecían demasiado entre sí Como que las marcas deciden no innovar mucho con estos equipos Es verdad que bueno, yo creo que si Boca o River un día cambian los colores O hacen algo que se sale de la norma La gente se echa a la calle en Argentina y lo mismo destrozan tiendas Y claro, pues también quieren evitar un poco eso, cosa que es normal Entonces bueno, esta es la equipación de River para la temporada 2012 Como digo para mí, un poco normalita Nos vamos a los años 13-14 si no me equivoco Volvemos a ver una camiseta que me recuerda a la de la temporada Que iba desde 2010 hasta 2012 Porque otra vez el cuello es en pico en rojo y las perdidas también En este caso las tres rayas de la marca alemana van en negro Y sí que por fin encontramos el Adidas a su lado El Scuder River a su lado y ya está Y no molestan más porque la verdad es que lo otro a mí no me termina de convencer La publicidad vuelve a cambiar entre comillas Porque sí que es verdad que es la misma empresa BBVA Pero la pone BBVA francés A mí no me gusta, como pasó con Boca A mí me gusta más el BBVA en grande Creo que queda mejor la verdad Y luego bueno, vemos la franja también en rojo En un rojo más vivo Y que creo que la parte de arriba tiene como un grabado Por lo menos en la foto de la izquierda se ve Pero bueno, esto también me lo podéis decir en comentarios Porque la verdad me ha costado muchísimo encontrar información sobre River Y todo lo que me podéis aportar en los comentarios Pues será bienvenido para mejorar Y de verdad que os lo agradezco muchísimo Vamos a la temporada 14-15 Aquí sí que vemos ya un cambio bastante importante Sobre todo en esas pretinas Que van alternando los colores de River Que son el blanco y el rojo Con esos tres colores en rojo Que creo que queda bastante bien Además también se publica un poco las tres rayas de Adidas Así que mola bastante Luego vemos también la franja Bueno, típica franja en rojo En ese rojo que ya vamos viendo ya hace unos años El Adidas también más rojo Y en este caso la policía la encontramos en negro Con un pequeño trazo en blanco Que no está mal El cuello un poco soso, ¿no? Ese cuello redondo Es verdad que tiene ahí como una línea en rojo Aunque eso creo que es el interior del cuello Porque en el futbolista creo que no lo podemos ver Y bueno, desde luego una camiseta Que llama la atención por las pretinas Pero que de nuevo a misclas de River Tampoco me terminan de convencer Y pasamos ahora a la temporada 2016 También vemos un cambio bastante grande Y es que en la parte de abajo Encontramos un trozo en rojo A mí no me gusta nada Pero bueno, aún así no queda del todo mala camiseta Aquí de nuevo creo que En la parte superior derecha Vemos como unos colores en negro No sé si es porque la foto se hizo así Pero bueno, el resto de la camiseta Bastante normalito En este caso las pretinas no van en rojo Pero sí que van las tres rayas de Adidas Que está en la sombrera Llega hasta las mangas También ese cuello en pico que mola El Adidas también lo encontramos en rojo Y luego el BVA Como habíamos visto en años anteriores En la temporada anterior En negro con un trazo en blanco Para que sea bastante elegible Y esta camiseta en especial Me recuerda bastante A las que usa el Rayo Vallecano Todas me recuerdan Pero esta no sé por qué Pues por tomado por ahí Me recuerda un poquito más No sé qué pensáis De que hay equipos como Perú Como el Rayo Como Deportivo Municipal Que visten así ¿Os gusta? ¿No os gusta? Déjamelo en los comentarios Vamos ahora con la temporada 17-18 Aquí sí que por fin Vemos un cambio Bastante grande Porque las tres rayas de Adidas No van en rojo No hay pretinas en este caso De otro color El cuello tampoco El Adidas va en negro Aquí el rojo Como que ya pasa un poco desapercibido Y solo lo encontramos en la franja A mí desde luego me gusta Esta ruptura de patrón Creo que hasta ahora Estábamos viendo siempre Las mismas camisetas Y ahora por fin se cambia Además se incorporan las mangas La publicidad de Huawei Que creo que queda bastante bien Y esta camiseta hasta el momento Es mi favorita La de la temporada 17-18 Entra en blanca Con la franja en rojo El BBVA vuelve a estar en negro Y en blanco Que para mí es la mejor combinación Hasta ahora Y desde luego esta camiseta para mí De lo mejor de estos últimos años Porque sí que rompe un poco Con lo establecido Una cosilla Entonces es importante Que si te está gustando el vídeo Y te gustan las camisetas de fútbol Te suscribas a este canal Que solo hablamos de eso También que dejes un like Y que actives la campanita Que estoy subiendo muchos vídeos en diciembre Y no te puedes perder ninguno Así que activa todas las notificaciones Ahora sí que sí Continuamos Vamos con la temporada 2019 Y en este caso Encontramos la camiseta Que a mí más me gusta Básicamente Porque la raya Si os fijáis Ahora tiene como unas líneas Muy finitas en otro color Creo que es así como negro Rojo Pero que se nota un cambio Luego también El cuello me flipa Ese cuello me encanta Lo tenía la camiseta de Japón Que os dejo por aquí La review En negro Con algún acabado en rojo El Adidas también lo encontramos en negro También las tres rayas de Adidas Quizá Iba a decir que en rojo Hubiesen quedado mejor Yo creo que no Yo creo que en negro Queda muy muy bien También la publicidad de Huawei Está en las mangas Aunque la foto de la izquierda No se ve Pero mola un montón Esta camiseta que utilizaron Para la temporada 2019 Y si no me equivoco Esta es la de la temporada 18 y 19 Aunque yo haya puesto 19 Y me suena que con esta Fue con la que River Ganó la Copa Libertadores Que se jugó en Madrid Si me equivoco Déjamelo en los comentarios Pero me suena que es así Así que bueno Para mí la camiseta que más me gusta Encima creo que se ganó Un buen título con ella Una final histórica Si me equivoco Déjamelo en los comentarios Y creo que en comentarios También puedes dejar Cuál es el top De camisetas de River Plate Pasamos ahora a la temporada 19-20 Y en este caso Vemos la camiseta Que a mí menos me gusta De todas La publicidad de Turkish Airlines Que solo la podemos ver En la foto del jugador Es la que menos me gusta Por cierto Si que confirmamos Lo de la Libertadores Porque justo en el año siguiente Lleva en el parche Así que sí que es así Y luego como os digo Me parece una camiseta Súper ultra mega básica Las tres rayas en rojo Vale Pero el cuello no Las pretinas tampoco En la idea sí que va en rojo Y luego la franja Es como distinta No es como más pequeña Por lo menos en la foto de la izquierda Y no me gusta absolutamente nada Desde luego Que es una camiseta muy simple Recuerda años anteriores La verdad es que Las dos rupturas de patrón Que vimos un poquito Fue en la temporada 17-18 Y en la temporada 18-19 Pero a partir de ahí Hemos vuelto a lo de siempre Además en este caso La publicidad Me gusta menos que la de BVA Y por eso para mí Esta camiseta de la temporada 19-20 Disculpándolo mucho Es la que menos me gusta Y llegamos ya A la última camiseta La que ha salido En este año 2020 Y la verdad es que No sé si va a valer Para 2020-2021 O cuánto va a salir Porque como digo No me he entrado muy bien Así que si tú sabes algo Me dejas en comentarios Esta camiseta tampoco Es que me va a asociar mucho Me parece bastante normalita De nuevo Pretinas y cuello Van en blanco Lo que pasa es que aquí Creo que las tres rayas De a días van en gris Y bueno por lo menos Supone un poquito Una mejora Un pequeño cambio Luego yo lo apoyo Porque el rojo ya Como que me cansaba bastante El a días en este caso Lo encontramos en negro Y el turkish airline Lo encontramos en negro Con el trazo Que creo que es en gris ¿Vale? O es en blanco Igual es en blanco Y por eso se camufla Así un poco con la camiseta El caso es que bueno También es una camiseta muy básica Si os fijáis De 19-20 A 20-21 En teoría No cambia mucho Y por eso para mí Las equipaciones de River Se quedan un poco Que podían dar más Que podían hacer algo más Pero bueno Vosotros en comentarios Me podéis decir qué pensáis Y también hacerme un top De las 10 últimas camisetas De este equipo argentino Si te ha gustado el vídeo Es importante que dejes un like También que te suscribas Aquí a mi izquierda Aquí a mi derecha Te voy a dejar El vídeo de las 10 últimas camisetas De Boca Juniors Ponme en comentarios Qué más equipos quieres ver Con paciencia Que no me da tiempo De hacer todo Nada Puedes seguirme también En mi Instagram Muchísimas gracias Por estar ahí Y mañana nos vemos Con dos nuevos vídeos Así que activa la campanita Adiós